Ariel, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes Marcelo, ¿cómo estás? Realmente bien, estamos aquí en Go Play, un lugar con unos juegos fantásticos, donde se pueden festejar cumpleaños infantiles. Sí, así es, disponemos de 40 juegos de la última generación, los últimos juegos que han salido, tenemos juegos de lo que es videojuego interactivo, y también juegos de parque. En este momento estamos en una de las sucursales de Constitución. Sí, la sucursal de Constitución, que es la más nueva, está abierta desde diciembre de 2018, y en la cual a partir de este mes empezamos a festejar los cumpleaños. Bueno, contemos, ¿tienen un espacio para festejar el cumpleaños precisamente, y después todo este gran sector con juegos, para que los chicos lo puedan disfrutar? Sí, es así, el salón cuenta con una parte personalizada, donde se festejan los cumpleaños arriba, el salón consta con mesas, vajillas, tiene horno, pisero, una parrilla a gas también, tenemos la panchera, tenemos la cafetera, y toda la vajilla incluida, heladera y freezer. Todo eso a disposición de la gente que alquila el salón, y incluye los juegos que ustedes están viendo acá, todos los juegos de adentro del salón y los de afuera. Bueno, contemos, por ejemplo, al chico que participa del cumpleaños, le entregan una tarjetita. Exacto, todos los chicos que vengan al cumpleaños van a tener una tarjeta, van a tener colgada del cuello, y limitada durante el tiempo que dura el cumpleaños, ellos pueden jugar a todas las máquinas que están disponibles, siempre manejada con el coordinador, el coordinador los va a extraer, los va a bajar, y los va a hacer jugar por grupos, sea autitos chocadores, videojuegos, Banshee, que es el saltarín, o los juegos de afuera, que está el Rock and Samba, que es uno de los más conocidos. En este caso, en el Salón de Constitución, el menú lo tiene que traer el cumpleañero. Correcto, nosotros acá le brindamos la disponibilidad de todo lo que es, vajilla, horno, parrilla, microondas, para que puedan cocinarse y traer lo que ellos quieran. Y en la sucursal del centro, se da un menú de pizza libre, incluido en el cumpleaños. Decimos que la sucursal del centro está en Peatonal San Martín, y el restaurante se llama Argento, es decir, que está pegadito, y se puede hacer uso, como bien decías, de las dos instalaciones. Correcto, estos locales, nosotros tenemos dos Go Play en el centro, uno enfrente al otro, se festeja en el Go Play 1, que es el más grande, que tiene conexión desde el mismo Salón Argento, y por una escalera, simplemente se sube al salón, donde tiene la exclusividad para festejar el cumpleaños, con pizza libre, gaseosas, snack, y tiene los coordinadores del cumpleaños, que lo tienen a los chicos, se les da una pechera para identificarlos, y que puedan bajar sin ningún problema a jugar al salón. También hay dos tipos de formatos, uno a salón cerrado y otro a salón abierto, que eso depende de la disponibilidad horaria de cada día que quieran contratar el cumpleaños. Lo que es el formato del centro, que está incluida el catering o la comida, se cobra por niño que va al cumpleaños. En cambio, acá en el formato que tenemos en constitución, se cobra el cumpleaños ya con el formato de la gente que va a venir, no individualmente, sino grupal. Y vemos que hay muchos premios en el Ticket Center, precisamente, bueno, que están esperando los chicos. Sí, muy bien la aclaración. Sea los cumpleaños los invitados, van a jugar a muchos de los juegos que tenemos que otorgan tickets, y el que obtenga más tickets jugando durante el periodo del cumpleaños, tendrá un obsequio que podrá canjearlo con esos tickets. Y aparte de eso, el cumpleaños recibirá una tarjeta con obsequio de bonus para que pueda volver en cualquier momento al salón y a divertirse por su cuenta con nosotros. Dejamos los datos, Ariel, ¿te parece? Para que la gente pueda informarse, dirección, teléfono. Sí, cómo no. Bueno, la dirección es Constitución 5650, el salón donde estamos ahora. Y en el centro es San Martín 2442, entre Santa Fe y Santiago del Estero. Para ambos casos, tienen que comunicarse al 2235-339036. Te agradecemos, un placer, muy amable. Muchas gracias a ustedes, gracias por su tiempo, y bueno, los esperamos que disfruten de este salón y del centro. Muchas gracias. Para volver a ver esta nota, ingresá a nuestro sitio web, elojocurioso.com.ar Tené un cumple diferente en Go Play. Disfrutá con tus amigos de los juegos electrónicos más modernos de la ciudad. Realizá tu evento en nuestras dos sucursales, Peatonal San Martín 2440 y Avenida Constitución 5650.